Connichiwa minasan, watashi wa Edo ga des, yoroshiko onegaishimasu. Estoy muy agradecido en ese sentido porque todo salió muy bien. Tenían un programa que se llama Speaking Partner, en donde te asignaban a un compañero japonés para que te acompañara como en tu estancia, y entonces eso también me facilitó mucho pues todo, si se quieren ir a Chile, si se quieren ir a España, si se quieren ir a Alemania, donde quieran, pueden aportar un poquito de nuestra cultura a otros lados, entonces eso está muy padre, yo váyanse, váyan, váyan. ¡Gracias!